Silberio Portal Contreras Desde el mundo que los rodea, los turistas pasando por aquí y todo y esto no hay como arreglarlo Miren esto, una fosa reventada Y en que lugar, en el casco histórico de la Habana Vía Miren esto Esto es para el turismo, miren frente, no hay forma Cuidado a ti, esto es mierda ¡Ay mi hijo! ¿Y eso dónde está saliendo? Ahí, miren, 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 de ahí frente, la casa es ahí Bien, ya ustedes oíen, ya esto es una cosa, miren el turismo Miren el turismo adentro, miren el turismo adentro, miren el turismo, miren el turismo El turismo aquí adentro, miren Y no hay forma de cómo decir, vamos a regalar esto No puede decirse eso, miren esto En esta ciudad, miren el turista, miren Con su visito, miren el turismo aquí, miren Peste, peste, fosa Miren, que más les voy a decir yo al respecto Para que vean que no es mentira, para que vean que es cierto Lo que está sucediendo en la isla Cuba Está inmunizado el pueblo, miren la mierda donde sale Miren las cosas aquí Mirenla ahí, mirenla ahí, mira cómo sale Ahí se está reventado, la mierda corrodando por la Habana Vía La pestosidad, todo, la destrucción total Silberio, Portal Contreras Silberio, Portal Contreras Silberio, Portal Contreras Silberio, Portal Contreras